Prácticanos, por favor, Julio Ríos, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, José Ángel. Pues quienes han hecho el examen de admisión, la prueba de actitud académica para ingresar a alguna de las carreras de la Universidad de Guadalajara o de algunas otras instituciones de educación superior que también utilizan esta herramienta del College Board, sabrán que se les entrega un cuadernillo de práctica con el cual les permite llegar al día definitivo pues con un poco más de conocimiento respecto a cómo se realiza esta herramienta. El College Board está anunciando que a partir del 2020 estará disponible esta prueba de actitud académica en su versión de práctica en formato digital en una página de Internet que es del College Board obviamente y en la cual pues la idea es que los jóvenes practiquen, hagan la prueba y vean en cuál área están pues con mayor, en este caso con mayor eficiencia. Si ven ellos que en inglés o que en matemáticas es donde deben de fortalecerse, llegarán con mayor preparación al examen. Vamos a escuchar a José Carrera, él es vicepresidente de College Board para América Latina y Puerto Rico. que el estudiante por sí solo pueda saber exactamente dónde se encuentra, que la práctica sea totalmente individualizada y que el estudiante pueda saber dónde enfocarse entonces hacia el futuro para que sea exitoso durante esta última trayectoria, estos últimos años antes de entrar en la universidad. Durante los primeros meses del 2020, nuestra idea es comenzar a ofrecer dicha práctica para la PA totalmente libre de costo, accesible en una plataforma de Internet que el estudiante pueda conseguirla donde quiera que se encuentre. La maestra Janine Estrada, directora ejecutiva del College Board para América Latina y Puerto Rico, confirmó que la práctica en versión impresa va a continuar el cuadernillo. En caso de que los estudiantes no cuenten con computadora, necesito Internet, pues entonces no se deben de preocupar porque se les va a entregar. Pero la idea también de tener esta prueba en formato digital es evitar lo que ocurre en las vísperas de esos exámenes, que aparecen personas que ofrecen cursos, a veces de hasta 20 o 25 mil pesos de costo, con la promesa de prepararte y con la supuesta garantía que vas a ingresar gracias a ese curso a alguna carrera. Vamos a escuchar a Janine Estrada. Gracias. Así es que no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es el método, la manera en que se da esa familiarización con el examen. Y otra cosa también es muy importante. Cuando se crea un examen y se desarrolla un examen como el nuestro, y hay tantas instituciones que lo usan, siempre hay compañías que se crean alrededor del examen para dar práctica. Y de cierta manera, algunos dicen, garantizan que son admitidos a las instituciones. ¿Qué ocurre? Esas prácticas cuestan, tienen un costo, y no todos los estudiantes pueden pagar el costo de una práctica privada. Por último, hay que recordar que en Jalisco, College Board aplica anualmente más de 300 mil pruebas a solicitud de diferentes instituciones, entre ellas la Universidad de Guadalajara, con la cual trabajan desde hace 25 años. Y con ello, hay que decirlo, se ha fortalecido la certeza en la legalidad e imparcialidad en los exámenes de admisión gracias a estas pruebas del College Board. El reporte de José Ángel Gutiérrez. Estimado Julio Ríos, muchas gracias. Al contrario, estamos a la orden.